No se espían Algo brutal se reveló en 2017 El gobierno de México, encabezado por Peña Nieto, era un gobierno espía Sí, espiaba a periodistas y activistas a través de un software conocido como Pegasus El escándalo fue terrible Y es que muchos se preguntaron, ¿qué tanto nos espía el gobierno? En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta práctica se había acabado Asegurando que su nuevo gobierno iba a ser distinto Él dijo, y cita, antes con la oposición éramos espiados, ahora ya no hacemos eso Ahora bien, hace unas horas se reveló que un grupo de hackers habían logrado obtener información secreta del gobierno de México Sobre todo la Secretaría de la Defensa Nacional Y entre la información confidencial recién revelada, se sabe que el ejército es el que ahora está espiando Y es que hay pruebas y evidencias de que durante la administración de Obrador, el gobierno ha hecho negocios con las empresas encargadas del software Pegasus Pero esto ha sido llevado a otro nivel, ya que en la época de Peña Nieto, la información estaba oculta Pero en el caso del gobierno actual, los contratos nunca aparecieron en Compranet, la plataforma creada para transparentar todas las compras del gobierno Además, ya se le había preguntado a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre estos contratos Y ellos lo negaron completamente, y ahora se sabe que sí existen y que el gobierno lo ocultó todo Es así que el gobierno de México, de la mano del ejército, está espiando a los mexicanos Y no solo eso, ocultó información y cuando se le preguntó de los contratos, mintió descaradamente Es así que es real, el gobierno de México actual está espiando a sus ciudadanos Y lo ocultaron todo, y hasta ahora que el gobierno ha sido hackeado, la verdad ha salido a la luz Es aquí que muchos se preguntan, ¿cuántos gobiernos espían a sus ciudadanos? Por el momento, el de México, lo hace Ahora dime, ¿tú qué piensas? Alto, antes de irme, te espero en Archivos Miedo Pero ten cuidado, es muy perturbador No es apto para personas sensibles Aún así, si te atreves, te espero Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto, un abrazo fuerte Bye